Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Como veis, ya tenemos acas, ¿vale? Ya podemos fabricarlas, ya podemos hacer las aquitas Armas, bueno, vamos a ir a estudiar más y ya está, la verdad Bueno, podemos fabricar las acas, podemos fabricar las granaditas En principio ya podríamos reidear, pero si entiéndolo mucho, hoy poca leche va a pasar Porque solo se puede reidear a la gente que está conectada y hay poca gente conectada Y la que hay es una tiesa y no tiene ni para quedarse de muerta, ¿vale? Literal, son unos tiesos de los putos de cuidado, literalmente Vale, tenemos esto algo más organizado, como veis, el tema de la madera, blu, blu, blu Vale, esto por aquí, aquí va a venir el tema de la armadura, como veis ya podemos hacer todo el tema de armadura Tanto casco, pechera, voy a hacer, bueno, voy a hacer ahora una rutita de farmeo de chatarra, ¿vale? Porque necesito 100% Tenemos para que los hornos, eh, iban a enseñaros algo Eh, tenemos para hacer varias torretas y tal Pero no tenemos el blueprint de torretas, así que, la verdad, sinceramente ¿Veis? Tenemos este casco que es una chetada, pero no se ve un cacao, gente No se ve un cagote Mira esto Hice más hiper lento, ¿sabes? Eso sí, te quita un 90% del daño, ¿eh? Una A ver, está guay, pero es un poco, meh, sinceramente También tenemos para investigar la pechera de metal, ¿vale? Pero de momento, leche De ermitas, tenemos C4, que también Ah, no podemos hacerlo todavía Eh, nos faltan también los explosivos, pero lo he dicho, íbamos a haberlos hecho hoy Pero es en plan ¿Para qué? O sea, voy a... El tema de la chatarra, voy a meterla en algún sitio Que merezca la pena hoy, ¿vale? Porque es que no podemos Tenemos mucha más chatarra que esta, ¿vale? Pero bueno, es comunitaria Ahora voy a ser yo a farmear para esta, que es más personal y tal Y ya veremos qué hacemos, ¿vale? Hemos tirado un airdrop, nos ha tocado una... Bueno, un esto LR300, ¿vale? Está bastante guay, bastante chula, pero no se puede sacar el blueprint Tenemos silenciadores Tenemos bastante cosillas, ¿vale? Podríamos hacer también fusiles, pero aún no sé Tal vez no hemos hecho nada de eso Porque lo que vamos a hacer hoy, aparte, pues obviamente de... De rolear y todas esas vainas, ¿vale? Es ir a por chatarrita, ¿vale? Chatarra, chatarra, que es bonito Por cierto, esta mañana he ido a ver a los vecinos Y nada más, vernos, literal, ¿eh? Hemos ido, es muy yo, para ver qué tal iba todo Para ver si... Ah, mira, allí hay un pavo Para ver si... Pues eso Para ver si estaban, para ver qué tal y todo eso ¿No ha muerto todavía? ¿No ha muerto todavía, dude? Ahora diré que se ha muerto, ¿no? Sí, vale Vale Malditos hindbots que me llevan, tú Lo dicho Hemos ido para allá Para ver si estábamos conectados Porque ya sabéis que no se puede En realidad No sé que están conectados O sea, no sé que estén conectados tal y cual Y oye, para ver qué tal ¿Vale? Y nada más de decir Hola vecinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nos han matado Pum, han salido por la ventana Y nos han empezado a disparar No nos han matado Porque han hecho la cacha en un sitio bastante malo Sinceramente Lo han hecho en un sitio donde está totalmente lleno de montañas alrededor Y lleno de rocas ¿Qué pasa con eso? Que todo el mundo se puede cubrir ¿Vale? De hecho Eh... Tenemos pensado raidearles hoy ¿Vale? Por todos estos días y tal Y porque, bueno Hay un poco de lore Un poco de historia para poder raidearlos Pero... O sea, es que tampoco están, me parecen O sea, es un poco absurdo, ¿sabes? Es un poco absurdito Y lo dicho Mago y Stratus aquí Para hablar Me han dicho que Que por qué habíamos ido para allá con Con... A enseñarles un C4 No sé qué Digo, digo, mira, mago Digo, eso es muy sencillo Hemos ido para allá Es muy yo Y nada más decir Hola vecinos, ¿qué tal? Han empezado Han abierto la ventana y empezó a disparar Tal cual Nos hemos escondido Digo, sí, sí Vale, no te preocupes Digo, ya... Ya picaréis Ya, ya picaréis ¿Y qué ha pasado luego? Pues lo que ha pasado luego Es que, bueno Pues le he dicho yo eso En el momento que nosotros hemos ido para allá Nosotros hemos ido Así, ¿vale? Imagínate que yo tengo el arma aquí Aquí, ¿vale? En la mano Pues yo cuando he ido para allá Hemos ido así, ¿vale? Para que no vean que somos una amenaza ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ellos han venido Obviamente con pistolas y todas esas cosas chustas Desde abajo De la casa Así, ¿vale? Apuntándome y tal Digo, joder Ahora hemos empezado aquí Un pequeño diálogo tal y cual He cogido la K Le he apuntado así a Stratus Pum, pum Dos tiros a la cabeza Muerto Mago ha empezado a correr Todas esas vainas Todo eso Bli, bli, bli Le he dicho Digo, mago No te preocupes Digo, puedes irte Digo, coge el caballo Y ya está Digo, coge el caballo Y vete No lutes Dice, vale, vale Cuando lo veo Está así y luteando Le pico un porrazo a la cabeza Digo, mago No lutes Vale, no No ir a la sola armadura Digo, vale Es que yo no sé Que lleváis encima Porque igual venís aquí a No sé No sabes Así que he dicho Venga, chaval Fuera Y nada Y poca leche más, ¿vale? No nos hemos vuelto a encontrar con ellos Ni nada de eso Así que Let's Me ha visto, tío Hay una arriba Hay una arriba, tío Tío ¿Qué pasa? 170 ¿Vale? Mételos, mételos, mételos Mételos, mételos Mételos, mételos 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 Vaya ratas, colega La próxima vez Ne avisamos, tío O sea Avisamos primero nosotros Para que Para no joder a nadie, tío Que fuerte, tío Que fuerte ¿Ves cómo no se puede hacer Bueno en este juego, tío? Es que es la roce ¿Qué carajo, tío? Tiene que haber cerca Ahora ellas por aquí Por ahí Y atacarles cuando estábamos aquí Pero no hemos podido Lo peor que ahora no me va a salir Nah, tío No, pero ¿quién será? Es que no sabemos quién es Ya, ya Menos que de la cara A mí me esperaron en casa Si lo sé, ver Si lo sé Si lo estamos haciendo Porque te lo hicieron a ti, vaya Si a él le esperaron Como 15 minutos 20 minutos Fuera de su casa Y todos calladitos, ¿sabes? Que lo veo Obviamente Lo malo es que aquí no pueden salir No, no Si lo sé, ver Ni te preocupes Pero si quieres entrar Estupendo, ¿eh? Vale, tiene que salir Un poquito más Tiene que salir Un poco más De muy tarde De muy tarde a mí no me han visto ¿Vale? Por eso no me quiero No me quiero exponer de aquí Y lo peor que no están aquí ¿Sabes? Vamos, salid Vamos ¿En serio vas a ser tú el rata? Vamos ¿En serio vas a ser tú el rata? Flipando, chaval Vaya rata Nosotros aquí Haciendo el túnel Y no te hicimos nada Te encontramos solo Y no te hicimos nada Y estaban tus compañeros Aquí Y no hicimos nada Han pasado muchos acontecimientos Es que no se puede entrar Ojalá hubiera Alguna entrada así Ellos se piensan Que han avisado por el chat Y hemos visto el chat Pero no ha sido así O sea Literalmente ha sido Porque estábamos nosotros Haciendo Bueno, iba yo chat Y lo he visto aquí Y digo Hostia, vamos a ir por eso Si te das en cuenta No he hecho ni caso a esto O sea, no he hecho ni caso Al tema del chat No pueden salir A ver, os explico Estaba chatarreando He visto disparos cerca Y hemos dicho Hostias Esto está en el túnel Vamos a ir para allá Punto No hemos leído ni el chat Ni hemos hecho 3 sniping Ni nada Estaba chatarreando el camino Y yo también ayer pregunté Y si escucho disparos No voy a ir a joder a alguien Te podría haber matado ¿No te jodes? Si, no Y luego lo hubiéramos matado vosotros A ver Fuisteis tres a por verse ayer Claro, vamos a ver Pero si fuisteis tres a por ver ayer Si, no Da igual Gemma, da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nada Si, vale No pasa nada Ven, que te regalo El arma y te la quedas Venga Hasta los cojones de vosotros En serio Que sí, que sí Váratela Si queréis un servidor Family Friendly Pues bueno No dijiste vosotros eso Y por cierto No esperéis a la gente En la casa Claro Eso también hace muy ratilla ¿Vale? Eran pacos, tío Tío, pero muchos lloros Anda que han tardado mucho Mira, estaba todo el rato Roleando Tal y cual Ya han empezado No, es que lo hemos dicho por el chat Es en plan, tío No miro ni el tema de esto Para tomar información He ido por el camino Y además vosotros lo sabéis Estaba chatarreando Ni iba a haber venido aquí Estaban chatarreando He dicho Hostia Digo, hay muchos Pues vamos a ir a por ellos Y lo he pensado Digo, hostia Pues podemos hacerlo tal y cual Nah A ver si Luego no pasa nada ¿Vale? Luego no pasa nada Si se quedan ellos Esperando 15 minutos Hablando por Discord Y sin hablar en el juego 15-20 minutos para ir esperando Venga, hombre Una rata de cuidado O sea, no es mi problema O sea, cuando yo he ido a hacer la raston Yo he avisado a alguien No ¿Por qué? Porque a nadie le importa Si hubiera alguien ahí Le hablo Y si no, pues lo mato Punto Madre mía, tú Y mira, es que Hasta Gemma lo ha dicho, ¿sabes? Creo que ha dicho Sido aquí Dice, ¿se están picando de verdad? Nah, Gemma Se han picado de verdad Por desgracia no se puede Es que se han picado Pero a ver ¿En qué consiste esto? ¿No consistían esto las cosas? Sí Y además Tenemos un rol previo El rol previo es De que nos hemos estado matando Todos estos días No es que vayamos para allá Porque hemos leído el chat No, no Hemos ido para allá Porque yo estaba en la carretera Los he escuchado Me he organizado Y hemos ido para allá No, literal He sido yo He sido yo La que he hecho lo de la chatarra He dicho a ver si me matan tal cual Y los he escuchado Y he dicho, bueno Pues están aquí Y os he dicho, chavales Están aquí Les emboscamos Y me has dicho tú no Y luego ya has dicho Oye, pues sí Podríamos emboscar tal cual Es que más Es así O sea, es que tú no puedes ir por el mapa Libre de pecado En plan No me puede matar nadie Tal cual Y además, coño Que si me dice que es hipo Vale, no tiene nada Pero tío Y que tenemos un Claro Tenemos un motivo Es que el rol previo A ver, aquí Tres en la puerta Así Que sí, que sí ¿A quiénes serán esos de ahí dentro? Mago y Estradius O Strauss Sí, los vecinos Nada Que no saben No saben rolear Su roleo Solo es cuando ellos Hacen las cosas Si lo hacen los demás Ya no, no Somos unos ratas Y no están Venga, hombre Venga, por favor Venga, ya Venga, ya Igual que el primer día Me dijeron No, es que haces parado No te cabres Tío, estaba en el rol En plan El primer día que me dispara O sea, que empezaron aquí a venir Digo, tío Digo, bajar de aquí Tal y cual Todo era en roleo Los maté Bueno, los matamos Y se picaron Digo, pues Lo que hay O sea, en plan No, no te enfades Digo, tío Es lo que hay, ¿sabes? Vale, pero ahora se han picado Porque se piensan Que hemos hecho metaga Y mismo algo Que no, que no Se han picado Porque hemos ido a matarlos Punto Y ya está Es por eso Que si no vamos a su casa No vale No nos podemos matar Eso Solo vale para ellos Si estamos en su casa Y ellos nos disparan Sin haber dicho nada Obviamente Esa es otra Que esta mañana Nos han reventado Bueno, a ver Literalmente Hemos ido a decirles hola Y nos han empezado a disparar Sí, te explico Hemos ido Esmo y yo para allá A ver si A ver si estaban Tal y cual Hemos ido Hola vecinos No sé qué, no sé cuánto Nada más hablar Ani, me talmente Empezaron a dispararnos Pero sin hablar O sea, digo Pero sí que yo Y luego han venido aquí Dice Mago Oye No, no, no Han venido aquí Dice Oye Lo han intentado Porque habéis ido allí Que me han dicho Que has ido con un C4 Para enseñarlo Digo, pero Si hemos dicho hola Y no han dicho nada Y han empezado a disparar He cogido y me he cargado a Stratus Y a Mago no Porque he dicho Digo, bueno Es un aviso ¿Sabes? En plan Chicos Y además te digo Todo esto es roleado Todo esto en plan Sabes Nada, que no Que no sabe ni punto No se puede Ya está No, no, claro Claro, claro No está en roleado No, el roleo solo es Si a ellos les interesa Solo saben rolear Cuando a ellos les interesa ¿Sabes? No leemos las mentes Tú Y se quedan aquí parados Así Esperando a ver Tres horas Que además ni hablaban Ni nada Y coge ver Sale de su casa Vacío, desnudo Y lo revientan Tres tíos con SMGs Increíble Que vean evidentemente Convocamos una reunión En medio de nuestro pueblo Y hablamos las cosas ¡Democracia! ¿Democracia? No, vale Suena por culo Sinceramente Es que Si no van a querer Hacer las cosas Solamente vale Cuando es un medio Tío, pasa Nada de locos Que eso no nos ha picado Hombre Que eso no nos ha picado Que no Que no tienen ni idea Son unos llorones De pueblito win Y punto ¡Hombre! El mercader ¡Hostia! ¡Ah, no! Si es Noni ¡Hostia! ¡Hola! Pero si es caramelo Pensaba que era hoste Me parecía tu voz ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí Iba a ir hacia la cantera ¿Quién te has confundido? No, con hoste Me he confundido con él ¿Y qué vas a cantar, tío? Eh, yo nada Voy a ver a la cantera A que cante ella ¡Arre! Te la he devuelto ¿Qué estás buscando? ¿Me das el caballo? Sí, hombre Es que Piedra, madera Cualquier cosa me sirve Toma, mira Tienes este pico ¿Arma me llevas? No No, no Es una réplica Es de Airsoft Cógete el pico este Vas a farmear más rápido ¿Vale? O si no Lo que puedes hacer ¡Oh! Te quiero caramelo O si no Lo que puedes hacer, Noni Es investigarlo ¿Vale? Sí, sí, vale Mira Acha también tienes ¿Vale? También es buena Vale, pues mucha suerte ¡Oh! Te quiero Venga Mucha suerte Gracias Adiós Eh, caramelo Te volví a llevar Eh, Ozuna ¡Uy! La cantera es aquí a la derecha Mira, esto es la cantera ¿Vale? Voy a presentarlo Para la gente que no sepa En el juego hay canteras O quarries ¿Vale? En inglés Yo la llamaba quarries De hecho De hecho, muchas veces decía ¿Cómo coño era? ¿Qué coño era quarry en español? No me salió ¿Vale? ¿Qué es lo que hace la quarries? En este caso Esta es del juego ¿Vale? Pero tú la puedes poner donde te dé la gana Antiguamente No sé si sigue siendo así Ah, coño Si te viene Vale Eso es para arrancarla ¿Vale? Uf, vale Si os acordáis al principio He dicho ¡Hostia! Tengo que coger combustible Aquí coño ¿Para qué? Porque esto funciona con combustible ¿Vale? Es combustible de grado bajo Pues lo pongo Esto lo que te hace es farmear solo En este caso Hay diferentes quarries ¿Por qué? Porque depende del sitio donde la pongas En este caso Vais a ver que esta es Bonica Bonica ¿Vale? Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Esta es Bonica Bonica Porque es ¡Uuuh! ¡Hop! Parkour Aquí sacan las cositas ¿Vale? Esta es de high quality ¿Vale? De metal de alta calidad Eh... Sin refinar ¿Vale? Tarda bastante Porque es bastante complicado de sacar Pero bueno Por eso he traído 50 Lo cuido aquí Y mientras me voy luteando la zona ¿Sabes? Y sí Ahora se pueden pedir los hydros Bueno Es high quality ¿Vale? Pasa que no sale Hola ¿Quién es por ahí? Hola 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 ¿Qué está usted haciendo aquí? Con la canterita A ver si la pongo en marcha Y llevo algo de high quality Para casa Iba a hacer la ruta de farmito Y eso ¿Esto cómo funciona? ¿No sabes? ¿Cómo funciona esto? Vale Pues te lo explico Mira No Estos bidones azules ¿Vale? Eh... Tienes que llenarlos De combustible de grado bajo ¿Vale? Eso se hace con grasa animal Y tela croquera ¿Vale? Luego tienes que subir aquí arriba ¿Vale? Y ahí una máquina Pone a arrancar ¿Vale? Y luego cuando está ahí tal Pues lo que hace Mira Lo que va dejando Te lo pone aquí ¿Vale? En este caso es de high quality Estas son las mejores Así que siempre Dime, dime Ah, solo necesitas O sea, solo necesitas el combustible Para sacar el material Eso No hace falta meter Yo que sé Metal Mena de metal No, no, no Esto te los trae Esto es una Una cantera Es que no sé cómo se llama Una cantera ¿Vale? Lo que hace es sacar recursos Y tal Si yo fuera tú Porque creo que Eres los del airdrop ¿Verdad? Ah, ok ¿Los de? Los del airdrop ¿Eres vosotros los del río? Los que habéis tirado el airdrop No, no, no Ah, bueno No, esos son El equipo de Nomi Y no sé qué más Vale, vale Bueno, pues te explico Yo si vives por aquí cerca Lo que haría sería Todo el rato esto Puesto Pero todo el rato ¿Vale? Y coger siempre Sí, sí, claro Porque el metal de alta calidad Es lo mejor del juego Es el recurso más valioso Vaya Es para hacer armas Armaduras Y todo eso Incluso mejorar Y nada Que lo he dicho Que si vienes por aquí A algún distancia en día Te puedes llevar si quieres Lo que hay aquí ¿Vale? A ver Es robar y tal Pero no pasa nada ¿Vale? Pues lo que hay Pero no le quitas el combustible Que eso ya sí que sería un poco joder ¿Vale? Venga Ok, ok Sigo lo mío Ario Por respeto Me has enseñado Cómo funciona No te puedo hacer nada malo Va en contra de mi código Vale, vale Pero no Yo lo he dicho En plan Si alguna vez lo ves Y dices Coño Todo el mundo puede robar ¿Vale? No pasa nada Me cabreo Si debo te mato Pero no pasa nada ¿Vale? Venga Ok, ok Hasta luego Pero es cierto A ver Yo os lo he dicho Y se lo he dicho Tal cual En plan Si lo ves Lo puedes robar Porque es normal Pero si te veo robarlo Te voy a matar ¿Sabes? Ahora no me seas cabrón Y no me quites el esto Para que Tío Es que si me quitas Lo del combustible Ya eso es ir a joder Tío Porque es en plan Vas a joderte a ti mismo Porque no vas a farmear más Y me vas a joder a mí también Me voy a cabrear Tío Y he buscado Es verdad Si trae un caballo Me ha olvidado el caballo Es verdad Se ha olvidado Gracias El caballo Y se me da cuenta En el momento que me ha visto O yo le he visto No le he sacado el arma Es decir Porque en el momento que yo saco el arma Ya creo esa como Voy a coger el caballo Que se me ha olvidado ¿Qué he dicho? En el momento que yo saco un arma ¿Vale? Ya creo como esa tensión De poder decir Hostias Este me puede matar ¿Sabes? Mira está ahí Por eso lo que he hecho En plan de Me acerca y digo Hola Y me ha agachado ¿Vale? Hacemos aquí el típico Esto ¿Vale? De nos agachamos así ¿Vale? Para decir Oye Amistoso ¿Vale? Y en el momento que ella me dispare Pues entonces sí ¿Vale? Pero yo no quiero iniciar esa guerra ¿Sabes? En ese sentido Arre caballo loco Arre Y pues ya sabemos Como es Vaya Voy a ir primero abajo Que es donde está Esa puerta Que no se hace donde va Pero sé que hay un enemigo dentro Y luego ya vemos ¿Qué hacemos? Vale Vamos a entrar Primero la ha tirado Este caballo está un poco loco ¿Cómo se llama el caballo? Caballo Pío Oh caballo Pío Bonito Vale Ese que abajo ¿Vale? Oh caballo Tengo algo para tirar ahí ¿No? ¿Ese era para... No, ese no era nada Vale Vamos a suponer Que aquí no hay nadie Pero Por si acaso Vale Yo cuando vine No había ningún NPC Pero nunca Hay que fiarse De vida ¿Vale? Es que aquí no sé Si se reaccionó Vale A la derecha Si que hay una caja Una caja No, no sé si era Creo que era una caja de armamento Si no recuerdo mal Si no, mira Una caja de armamento No se ve mucho Pero Ok, vale ¿Y esto? Ascensor Coloca otro Por encima O debajo De este Para conectarlo Mira No tenemos ascensor ¿Qué equipo estás? En el de echar y zar No, lo veis por ahí abajo También está Burst Gamer Y en principio Es en otro equipo De momento Vale, ahora a izquierda Y otro luego derecha ¿No? Me imagino No hay que venir Lo parir Le paso Venía aquí lo que venía Ahí está la puerta Al principio Esa es la puerta Eh, mira Hay una caja aquí Esta no la cogí ayer O sea, no estaba Vaya Uy, mira Lo electrónico Eso Vale ¿Esta de qué color es, tío? Me voy a poner el casco A ver Me lo quito Me da Esta es verde Pero esta necesita electricidad ¿Verdad? Sí, porque ayer hice esto Y no habría Vale ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar esto? O sea, ¿dónde está este fusible? ¿Alguien lo sabe? ¿O está abajo? Igual está abajo O sea, perdón Igual está en las minas, eh Porque esta La puerta es verde Sí, sí La puerta es verde Así que sí Sí, puede verde Perdón Es una verdad F1 Y Kill Vale Ah, detrás mía Está por aquí Es decir, aquí es donde vengo Vale Vale, sigo entonces las vías ¿No? O también puede estar fuera de la mina Vale, voy a seguir por aquí De hecho, la linterna nos acaba Según Creo recordar ¿No? Pero por aquí no he visto nada También puede estar fuera Vamos a asegurarnos por aquí No tiene pinta Esto ha derrumbado De hecho, no Tiene que estar fuera Porque no hay más camino Creo que están dentro De hecho, vamos a entrar Y vamos a verlo, ¿vale? Que raro, ¿verdad? Se hace cuando sale Es todo súper oscuro Súper tenebre, tío Vale, vamos a entrar entonces aquí Vamos a ver si está el del puente En mis tiempos no había mira, gente Bueno, sí, sí que había mira, sí ¿Y ese globo? ¿No está el del puente? What the fuck Pues si no está el del puente Significa que hay alguien dentro Ah, sí que está Su puta madre, su puta madre No, falle, 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 falle ¡Hijo puta! Su puta muerto Parkour ¿Te ha querido el perro? ¿Tú qué se ha hecho en esta? No tengo si... Ah, me he quedado sin cedo en casa, tío Vamos a dar la vuelta Allá, por Dios Sí, sí, sí Tiene que estar en un cajetín Como lo de antes Se va a ver algo, ¿sabes? Madre mía Venta ninguna, por cierto Venga, chico, chico Todo el hacker Report Por lo que sea que hay de este Me tengo que curar Tengo que hacer la venda Tío, es que no es normal, ¿eh? Ahora que habrá, mira A ver si me cura el tope, ¿verdad? Menos mal Han muerto por 10-0 Me jodo un poco Que sean tan puto... Falsos, ¿sabes? De la mierda de estas Demasiado... Yo qué sé, ¿sabes? Mucho hay, ¿eh? La verde A ver, ahora sí Ahora esto Pues ya dame esto, hombre Perfecto No, no, es que no asomo Y de hecho me asomo Por un sitio donde no me he asomado anteriormente Y pum, va en toda la boca Ahora tengo que esperar Que salgan estos dos Vale, tengo Si me pongo el traje, ¿qué pasa? Vale, vale No pasa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, bicho ¿Es enemigo? Sí, vale ¿O no? Son dos, ¿vale? Mira aquí Mira nada, hijo puta Mira por aquí No debería de más, ¿vale? No debería, pero... Aunque se sabe No estamos en el juego de... No debería Estamos en el juego de Rust Y RAS, pues Pasan cosas Aquí no debería haber nadie Para NPCs Al menos eso creo Eso creo recordar Vale Aquí hay un fusible Cajita Botico Ok, vale Está bien Este es el fusible de fuera, ¿verdad? ¿Este puede ser? ¿Este es el fusible? ¿El de abajo? A ver Pero ahora hay que activarlo ¿Y cómo demonios lo activo? ¡Ah! ¿Este puede ser la puerta de abajo? ¿Cuántas horas tienes al RAS? Eh, 1400 Pero de hace mucho, ¿vale? ¿Y este dónde es ahora? No, no se ve ¿Este no es el de abajo? ¿Este dónde es ahora, entonces? Que no hay nada así cerca de este, ¿sabes? Esto está activado, ¿verdad? Sí, esto está activado Esto consume que te cagas Voy corriendo para otra lado, entonces Tienes como yo más o menos ¡Ya! Pero yo lo dejé hace tres años Voy para allá, ¿eh? A ver si está eso de nuevo ¡Ah! Y se activó el de las puertas del final La parte azul del final Eh... No tengo... Es que no tengo muchas balas, tío Y gasto un montón contra esos Lo podría hacer, ¿eh? Nada, pero deja ahí El fusible ahí sí tengo un montón, en verdad Vale Ok ¡Ay, mi caballo! ¡Mi caballo! Vamos a hacerlo entonces la militar, gente Creo que está encima de la mina En una casita Creo que está encima de la mina En una casita ¿Y en esta? No creo Aquí podría meter algo, pero... No, paso No, no No, porque el Toggle y luego pagarse Es un coñazo Es que no lo sé Alguna que tenga electricidad, realmente Vamos a ir probando Sí, tiene que estar por aquí, en verdad ¿Eh? ¿Vale a estar en la entrada? Aquí no va a haber nada Esta va a ser Yo creo que va a ser esta, gente Sí Pues no No tiene mucha pinta No, no tiene mucha pinta de que sea aquí A ver No, no tiene pinta Disco giratorio ¿Qué es esto? ¡Ah! Un disco giratorio alternativo No pude dar Dice... ¿Esto qué es? Cuerda No es esa de comunicaciones La casa pequeña ¿Qué casa pequeña? ¿Esta? ¿De allí? Ahí, es que ahí arriba No tengo ni idea, ¿eh? Voy a armarme Voy a hacer esta, ¿vale? A ver si soy capaz de llegar hasta el final Es que no lo sé, te digo No tengo ni idea Vamos a hacernos la militar, ¿vale? Me ha llegado, a veces, así Muchas... Muchas vainas de esas vainas Pero bueno Es que la otra literalmente estaba al lado Pero es que esta no... No está ¿Sabes? Aquí no hay nada ¿Sabéis? Es raro Vamos a ir a casa Pillamos munición Y al tiro Mi rey De hecho, lo suyo es hacerlo con el bolt Para pegar mochones así de lejos Y quitarle mucha vida de repente Porque estas creo que son cuatro... Cuatro mochas Cuatro headshot Un caballito Que va a ser al lado ¡Ay, recorcel! Vale, pues lo he dicho Metemos curaciones Y esto lo queda aquí Bueno, en verdad esto no lo podría llevar Porque abajo no hay radiación Así que me lo puedo poner Para que no me quite tanta vida, ¿sabes? No, nada al caballo Oye, por Dios Me he ido a meter donde está más hondo Ah, se ha ido gemma Oye, hombre No se puede meter por todo hondo Entonces está dentro de la mina Si no está fuera Pero dentro, ¿en qué lado? Si es que no había nada O sea, he visto todos los túneles Y no había nada ¿Sabes? No sé, la verdad No sé Sí, por ejemplo Se ha ido Y Kirsa Ah, no, ¿dónde está? ¿Está encendido? No, está encendido No, se ha acabado La madera Ahora metemos madera Bueno, ahora saco por esto Paso a salir Le traigo mil Y let's go Eh, me llevo mil Y quito todo esto, ¿no? Me voy a dejar todo esto aquí, sí Esto me lo voy a llevar No, no, esto me lo llevo Perdón Me lo llevo Lo dejo Me lo voy a llevar ¿Qué necesito? Ah, para ¿Qué coño está aquí? Ese es mi caballo Pero Ese no era mi caballo, realmente Sí, sí, era el blanco, sí Ja Hmm, que estrés Pensaba que... Bueno, había escuchado, de hecho, a alguien fuera Un caballo galopando bastante rápido Pero bueno Vale, tenemos que hacer balas Balas tenemos aquí 128 No sé si eran suficientes Pero pues no queda otra Crack Vamos a hacer flechas Que eran con madera y pietra Flecha, flecha, flecha Son dos de cada Vamos a hacer 40 Venga, empiezo ahí a hacer balas Como un descosío Perfecto Vale Let's go Vale, pues estamos La madera para abajo Y las curaciones Muchas curaciones Así que Animal Medicina Vamos a hacer... Cada uno son dos Ah, no, cada uno es uno ¿Qué coño? Ah, sí, cada uno es uno Vale, seré diez Doce ¿Vamos a hacer más? Total ¿Tienes? ¿Cómo? ¿Sombre de hacer diez? Qué raro, ¿no? Ok Venga, vámonos A ver, ¿qué tal? Vale, gente A ver si nos sale Si nos sale Esperemos que sí Tu, 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 tu Para tomar por culo el carbón este Vámonos Let's go, baby Flechas Ahí está, un porrón y medio Perfecto Ole Se dropa el Julián Bonito Gente, vamos a hacer la militar Necesitamos conseguir cositas Quizá hay un túnel que no ha sido Que no tiene raíles Mira a ver por ahí Voy a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Si es así Si es así Si es así que me he quedado Uno y tal Pues Pues eso Vamos a verlo ahora Yo creo que no, ¿eh? Yo diría que no No, de hecho Eso voy a dejarlo para el final La verdad Vamos a ir primero A la militar A la militar Y la Fernan Y la Nojasan Bienvenido De hecho Creo que lo voy a quedar Por aquí Sí, porque ya habrá Seguramente ha spawneado ya El de allí Lo queda aquí Vamos a ver si no nos ha visto El tonto este Ay, Dios santo Ya está ahí Otra vez me parece No tiene pinta de que esté No, no tiene pinta de que esté Igual él también ha dado tiempo Ah, si es que estás Hijo de puta Acaba de spawnear O estabas ya día antes ¿Cojones? ¿Está ahí tú? What the fuck Hostia Mira que tengo una suerte de mierda Me acaban de robar Mi cuenta de steam Estoy muy tenso Pues normal Uff No sé Habla con quinta de que Yo no tengo ni puta eso Es fuerte, tío Me meto el limón Y no me dispara Ahora sí Muerto, vale Basta que lo diga Para que me pegue tú Mátela Qué susto me he dado yo mismo, tío El empecé Okidoki Está aquí Este es el de antes, ¿no? Está ahí Por suerte Por suerte Te han venido de un 1-1 Vale, igual aún no han aparecido No han aparecido todavía No Vale, no han aparecido todavía Porque el de fuera Sigue estando su cuerpo Un sujeito aquí Vale, aquí siempre son dos Okidoki Un montón de tarjetas Para que lo quiera Bueno, aquí ahora hay que ir por el lado izquierdo El solitario nunca me lo he hecho, eh Realmente porque la primera vez que lo hice fue ayer Aquí tiene la silla para la izquierda Esa es Tírate para abajo Gracias No puedo escapar de aquí Bueno, más, tío Me he quedado cascado ahí Y le parto un huevo, tío Que parece que te quita mucho Me hace una cosita Mire, mire Ahí tengo más, ¿vale? Me hace una cosita Mierda, sí que hay aquí Todavía hay recién de aquí abajo, tío What the fuck No debería haber Mierda, tato, puto Mierda, tío What the fuck ¿Este pavo aquí? Corre, amigo Me sacro No esperaba a este aquí al lado, eh ¿Estás jugando de cola? Estoy jugando de rasa, amigo No lo ves ¿Qué es eso? Lo hacemos bien ¿Qué es eso? Es cabrón este Esto voy a quedar aquí Ahí era el fondo mío, el fondo, eh Coño, súbele Siempre que me estoy mirando Nunca, o sea, al final Tardo como dos, tres horas, tío Es ni a mi a, eh Siempre Bueno, mira Sube al final Para esa puta escalera Hay que empezar a lutearlos ya O sea, a picarlos, eh No tengo ya tela Vamos a picarlos, sí Hasta que me dé la tela Ya está Tarjeta Debe tirarla Pero no la quiero realmente Tampoco quiero Es que tengo muchas Tiro Venga, más por aquí Vamos, más por aquí Vale, no tengo nada más, ¿no? Tarjetita Venga, me da tarjeta Por esta que está nueva Tampoco, da un poquito igual Pero bueno Ahí en el fondo Si comparamos Miain Que es de humano Con el suyo Que es de puta máquina Robótica Hija de perra Sale ganando Porque no creces Está aquí Me estoy meando tela, eh What the fuck Está así, cabrón, ahora Vale Hay que tirarse para un te Joder, puta Granada Puto perro, tío Ay, no me recarga la arma What the fuck Se ha caído con nueve Este es Leon Joder, macho Hola, caramelo ¿Cómo vas? Pues de momento bien, la verdad De momento bien Hay otro más al fondo No me quedan muchas balas, eh Tío Se ha quedado escondido Es que mira que es perro Tío, no tiene como la puta Ahí es tan inteligente, eh Vale, bueno A tope No se ha escuchado Perfecto, se ha quedado bokeado Vale, viene, perfecto ¿Está? Tengo que ir para allá A la izquierda Que no haya nadie por aquí, por favor Tengo que ir por aquí ahora Vámonos Mira, ay Estás para abrir otra, eh Esta es verde Esta es verde también, ¿no? ¿En serio? ¿Me está disparando el de aquí? Me voy a cagar en todos tus tirpes ¿Esta es roja? Ah, y esta es la que se activa Con el fusible de allí Me imagino, ¿no? Diría que sí Munición 14 Coñole Vale, vamos por este flanco Parece que no hay nadie Aunque sí que había uno Porque más disparantes Quedan pocas palitas, eh Cuidamos la cobertura siempre Hostias Que susto me ha dado Gracias, narco Grande, narco Gracias por esos ocho mesazos Vale, me quedan Creo que son tres más Cuatro más Ya me está disparando el perro, tío Viene para acá No, no me viene No tiene mucho Mucha oferta el papu, eh No, no tengo balas Tengo una mierda, hecha Tengo allí el puto luz, tío Vale Hay otro más allí, ¿vale? No tengo más Me cago en su puta madre Vale, hay una allí, tío Vamos a ir por este lateral Madre mía, es otro más tenso Derecha, no puede saber nadie Puto madre Mira que los tiran perfectas, eh Tío, sí, para Vale, ese igual lo podemos dejar No nos va a dejar él, ¿no? Uy, un muro de piedra Qué bueno Viene para acá uno, ¿vale? Puto madre Uy, siete balas, tío Cáramelo, por favor Tú muerto no falles Cero balas, tío No, me tengo que pirar, tío No, corre, caramelo, corre, corre Muerto, muerto, corre Córrele, no tengo putas balas Córrele, perro Y lo peor que he visto en la mira Por 16, creo que era Eh, ¿puedo? Yo que puedo salvarme, eh No tengo muchas jeringas Puedo tirarle una puta granada Allí dentro de la boca, eh Joder, es que me quedas sin balas, tío ¡Hostias! Gracias Cago en su puto muerto, tío Vale, con que no me pegue este Si solo me pegue la escopeta, perfecto Su puto madre Es que no los veo, tío Vale, voy a coger un par de cositas De hecho, ¿puedo poner esto? Vale, ¿puedo poner? Vale, con esto me quitan menos vida Perfecto Tengo mucho más espacio Bonito Un puto arco Es que me vengo también a la puta guerra Con un puto arco, tío Ay, no me lo creo Encima se está irradiado, tío Su puto madre Me cago Tengo que coger la parte de tonso Voy a coger la parte de tonso Pero rata, eh O sea, rata no Bueno, sí Como una puta rata, vaya Voy a cogerle y me piro Vale, ese está al fondo, vale Corre, corre, la pata acá Corre 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 Mírame cómo le sigue el perro ¡Ay! What the fuck Su puta madre, güey La mira, la mira la cogió, ¿no? Y la mira No cogió la mira No me lo puto creo Otra vez de vuelta No me lo creo ¿Cómo coño deja la mira? ¿Sería imbécil? Si era por lo que iba Hostias Vale, vale Corre, puerco Corre 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 Su puta madre Espérate que todavía tenemos que salir de aquí Esperemos que no hayan respawneado ¡Saldrá de ahí! Esa es la verdadera respuesta Nos veremos Al siguiente capítulo ¡Descobrimax! Vale, los cuerpos siguen aquí Perfecto A veces que se les pone cosas sin querer Perfecto Voy para la derecha No, no Aquí los cuerpos no tienen bala Pero disparan Munición que no existe Tienen armas que luego los mata Así desaparecen Se aparecen Y todo En Discovery Max Esperamos que no hayan respawneado aquí Y apuntamos si te da bala ¿Sabes? El imbécil A ver, en verdad puedo correr como una perra Pero Bla 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 Viene corriendo para mi No puedo salir por aquí No me creo Corre, perro Corre, corre 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 No mires atrás No te preocupes No mires atrás Puta madre Me dispare Gilipayas Como un campeón No pasa nada No pasa nada Soy inamovible Su puta madre We Si, si, no Si muero fuera no pasa nada Pero Caballo ¿Dónde está el caballo? Tío Joder Vale Caramelo Por tus santos cojones Llévate para la próxima Mínimo 150 balas ¿Vale? Que me he llevado 100 Estaba un poco ahí Pocho Caballo Caballo está por aquí Vale Gente A veces es una huida a tiempo ¿Vale? Sin enfrentarse a ellos Es una victoria ¿Vale? De nada Que de milagros Yo te digo Pensaba que no lo contaba ¿Vale?